Bueno, buenas noches. Nosotros somos Ciudad de Luz. Les mandamos un gran abrazo a toda la gente de Tunel 57 y a los que escuchan el programa. Un abrazo grande a todos. Simpatías de Ciudad de Luz. Un abrazo grande a toda la gente de Tunel 57 y agradecer por el espacio para difundir nuestra música. Gracias por ver el video.